bueno, es Mark Gremmel, no sé si lo conocéis, eso se ha comentado en el vídeo, en directo, es el promotor de Electric GT y se están utilizando para almacenar energía de paneles de solar y si la vida de un coche ya con 600.000 kilómetros supera mucho lo que es un coche de combustión, la batería, un resacado del coche aguanta mínimo 20-30 años en casa porque el estrés de la batería es mínimo, la carga es mucho más suave y la descarga también y las temperaturas son suaves, en casa suele ser 20 grados, más o menos, por lo tanto, realmente este tema de la batería se escucha mucho y me temo que mucho del miedo sale de intereses en contra de todo este cambio, pero en la realidad estamos viendo que los coches aguantan brutalmente y la batería sirve para una vida que vamos ya, yo estaré muerto antes de que ver la batería mía enterrado en la tierra, sinceramente. Gracias Mar, alguna pregunta más? Preguntan que si las baterías que no son de Tesla también aguantan? Aguantan, a ver que dice la experiencia Es cierto que hay algunas baterías, las primeras generaciones de algunas marcas que ha habido algunos problemas, es cierto, pero bueno, supongo que es como todo, al comienzo de la tecnología, pues es muy experimental, las baterías que hoy se compran de cualquier marca, yo creo que aguanta bastante bien, no sé, mi experiencia es que la mía me baja, me baja el, lo que se llama el, la salud, el SOH, me va bajando, pero luego hago igual de kilómetros, en vez de hacer 190, que es lo más que lo he hecho con mi Zoe, a lo mejor hago de 185, pero la batería sigue funcionando, no, la verdad es que yo no tenía, yo tengo un coche con 47.000 kilómetros, yo tengo un coche con 50.000 kilómetros, y las baterías hacen casi igual que al comienzo, que hace dos años, no, no sé, habrá usuarios que sé que habéis tenido problemas a lo mejor con alguna batería de algunas marcas, es cierto, algunos fabricantes. Fernando, me disculpas, ¿puedo contestar yo? Bueno, me presento al que no me conozca, soy cándido de Más que Eléctricos, tengo un canal en YouTube hablando de coches eléctricos, y la pregunta, yo tengo un Opel Ampera, el Opel Ampera, para quien no lo conozca, es un vehículo que lleva un motor de combustión, un generador, que lo que cambia, lo que cambia, de dónde le viene la energía de la batería, o le viene del generador, es lo que cambia. El coche es totalmente eléctrico, entonces a la pregunta del tema de las baterías, los fabricantes, esos trabajos de los fabricantes, es hacer unas baterías que duren también. Entonces, es una tarea muy importante de los fabricantes. El Opel Ampera tiene una batería refrigerada por líquido, tiene un sobrante de autonomía que no nos deja cargarlo, no es para nosotros el uso, el uso lo gestiona el coche, entonces, con una buena batería bien fabricada, bien diseñada, bien hecha, la batería del Opel Ampera va a durar toda la vida. ¿Toda la vida? ¿Por qué? Porque está bien refrigerada, con líquido refrigerante, y en muchos coches se puede seleccionar que no se cargue hasta el 80% porque se daña la batería. La batería del Opel Ampera, por ejemplo, ya gestiona eso ella sola, porque la batería total de la batería es 16 kilovatios, pero a nosotros nos deja uso 10 kilovatios. ¿Qué ha hecho el fabricante con eso? Prever que no se estropee la batería en la vida. Entonces, la batería del Ampera, por ejemplo, va a ser duradera para toda la vida. Entonces, eso es tarea de los fabricantes, que hagan una buena batería porque tecnología hay. Otra cosa es que lo quieran hacer o lo utilicen como el mantenimiento es muy nulo. Ah, se te ha roto la batería, cambiamos la batería. Entonces, es tarea de los fabricantes. Perdonadme que me he metido donde no me llaman. Todo lo contrario, es un coloquio y es importante. Sí, es el uso. He querido expresar el uso porque la práctica, la teoría, la teoría en el coche eléctrico es una cosa y la práctica es otra. Es súper importante lo que está diciendo Fernando, que él tiene la práctica también. La verdad es que hay mucha gente que dice, la batería de mi móvil o de mi laptop se me estropea cada año, cada dos años. Es cierto. Pero es que la batería, el gran truco de la batería es tener una buena gestión de la carga, de un BMS. Es decir, que el control de la carga sea muy estricto y encima esté refrigerada o calentada a veces. En diario hay que calentarlas y en diario hay que enfriarlas. Con una buena gestión de la carga de la batería, la batería dura, porque no dura es importante que lo enchufas y que lo bachacas. No tiene refrigeración de la batería ni tiene un sistema. La batería shortcut específica la batería, la batería fitza, pero no dura es importante que lonessas. Hola .